Bueno, un poco lo que veníamos contando y se va conociendo es la gran cantidad, el porcentaje altísimo que cambio de incendios, porque hay incendios en zonas de bosques de gran forestación, es común que haya incendios. Lo que llama la atención es la cantidad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo explicamos? Sí, es claro, es muy conocido, digamos, el uso de fuego que viene detrás de los procesos de deforestación para avanzar y limpiar tierras para el cultivo y la ganadería, pero lo que ha llamado la atención en este caso, primero, digamos, el tema se pone en agenda porque se oscurece una tarde San Pablo, digamos, ¿no? Como ocurrió en su momento, si recuerdan, en la ciudad de Buenos Aires con la quema de pastizales en el Delta y eso lo pone automáticamente en agenda. Entonces, llama la atención y preocupa a la comunidad internacional y como bien vos decías, la preocupación principal es justamente que casi se ha duplicado, digamos, como se ha detectado más de un 70% de focos de incendios respecto de la misma época del año anterior, ¿no? Y eso, a ver, hay diferentes opiniones acerca de cuál es la causa de estos incendios. El presidente de Brasil le echa la culpa a los ambientalistas, los ambientalistas dicen que no, que es a causa de la deforestación. Si uno tiene la causa, puede tener remedio. Sí, sin duda, digamos, nosotros rechazamos esas declaraciones. Está claro, digamos, desde la propia política del gobierno de Brasil a través de su presidente y sus declaraciones que él ha decidido, digamos, disminuir el presupuesto para las cuestiones ambientales y ha dicho que quería avanzar, digamos, sobre el territorio de la Amazonía para mayor producción, ¿no? Entonces, está claro, digamos, y es una práctica que ya se conoce desde hace muchos años, que no solo afecta a la Amazonas, sino que también a otros grandes bosques de llanura, digamos, como es el gran Chaco americano, que nosotros compartimos con Paraguay, que es otro bosque muy importante. Y justamente frente a esas problemáticas, para atraer un poco el tema a la Argentina, en el año 2007 sancionamos la ley de bosques para proteger los bosques nativos y no podemos escapar de esa problemática. Tenemos una ley que sigue estando desfinanciada, digamos, solo desde el año 2013 no supera el 10% del presupuesto que esa ley tenía que tener. Y bueno, tenemos una oportunidad, digamos, ya que ha levantado tanta preocupación a nivel internacional, incluso declaraciones del propio presidente, digamos, para apoyar y ayudar, digamos, con esta problemática en el Amazonas. También llamar la atención sobre el propio problema que tenemos en la Argentina. En estos momentos está en análisis y discusión el presupuesto nacional para el año que viene. Entonces, es importante que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y los diputados y senadores que ponen en discusión el presupuesto tengan en cuenta la ley de bosques y destinen el presupuesto que la Argentina necesita en esa ley para conservar su bosque nativo. Fernando, voy a lo básico. ¿Por qué necesitamos bosques en el planeta? Necesitamos bosques porque brindan una serie de servicios ambientales fundamentales. Por algo el Amazonas se llama el pulmón del planeta, digamos, por el oxígeno que provee casi el 20%. También por lo que mencionaba hace un rato, porque mitiga los efectos del cambio climático, justamente porque fijan dióxido de carbono y con los procesos de deforestación y sobre todo con los incendios, ese dióxido de carbono se libera a la atmósfera, es un gas de efecto invernadero y tenemos los efectos del cambio climático. Eso altera los regímenes de lluvia, tenemos problemas después de inundaciones, de sequías muy fuertes y no estamos solo afectando a toda la biodiversidad, fauna y flora que todavía no ha sido ni siquiera descubierta por la ciencia, sino que también afectamos a los pueblos, a las comunidades que viven en esos bosques y también al sector agropecuario, porque los impactos del cambio climático, inundaciones y sequías también afectan al sector agropecuario. Claro, el efecto invernadero es otra de las consecuencias que se da con estos incendios, o sea, el calentamiento global, o sea, todo aquello que hace 30 años se decía que había que evitar, ahora... El cambio climático está presente, digamos, tenemos acuerdos internacionales muy importantes como el Acuerdo de París, que necesitamos que los líderes políticos cumplan y tenemos también que trabajar muy fuerte en el caso de la Amazonía, digamos, a continuación de estos impactos en la restauración de estas tierras que han sido deforestadas. No podemos permitir obtener, digamos, productos, granos y carne de esas tierras deforestadas, necesitamos el compromiso de todos, de las empresas, de los consumidores, de no consumir y restaurar, digamos, esas tierras que han sido impactadas, ¿no? Fernando, esto yo decía que también genera cuestiones con los países, o sea, el tratado de París, el tratado de Kioto de hace muchísimos años, que no todos los países o todos los líderes mundiales se comprometen, porque acá es injusto decir que un país no se compromete. En realidad el líder de ese país del momento, y las empresas también, son las que a veces tuercen el brazo para un lado o para el otro. Macron ha sido firme en decirle a Bolsonaro que se tiene que ocupar, porque esto podría hasta generar, esto lo comentamos al margen, salió también, que podría generar que el acuerdo con el Mercosur, Unión Europea, se caiga, si no toman acciones. Y otros te dicen, bueno, ¿por qué se van a meter en cuestiones locales? Esto es Brasil, es un tema interno y no se pueden meter de otros países. ¿Por qué nosotros, todo el mundo, estamos mirando lo que pasa en la zona? Bueno, sí, son discusiones políticas que pierden el foco y el eje de atención, que es la problemática que atraviesa todo el planeta, que es el cambio climático, digamos, ¿no? Ni más ni menos, estamos destruyendo nuestra casa, digamos, eso tiene impacto en todos los aspectos socioeconómicos y por supuesto vinculados con la naturaleza que nos rodea y todos esos servicios que mencionábamos, y ahí es donde tiene que estar el foco de atención. Y como bien vos decías, digamos, no es solo responsabilidad de los gobiernos, por supuesto tienen la responsabilidad principal, y no estamos hablando solo de los gobiernos nacionales, sino como decía antes, de todos los que participan de estas discusiones, sino también de las grandes empresas, de las grandes corporaciones internacionales, sobre todo, que pueden asumir compromisos reales. Tenemos que cambiar, sobre todo como seres humanos, la lógica de relacionarnos con la naturaleza y de cómo utilizamos los recursos naturales, digamos. Cuando hablamos de sustentabilidad, de esto de lograr sistemas productivos que son compatibles con la conservación de la naturaleza y estos servicios tan importantes que necesitamos todos para vivir en las ciudades y demás. Sí, en esta era moderna. ¿Pero por qué las grandes empresas no lo comprenden? Hay muchas empresas que ya están tomando compromisos, muchas veces, bueno, lo mismo que los compromisos que señalábamos de los gobiernos, tardan en realmente llegar a acciones concretas. Pero, bueno, se está viendo, digamos, que mayor conciencia en este sentido. Es muy importante que la sociedad y nosotros como parte de la comunidad, digamos, sigamos pidiendo, exigiendo, presionando, digamos. Nosotros ahora tenemos también una oportunidad en Argentina, estamos atravesando un proceso de elecciones. Bueno, exijamos a la plataforma de los candidatos que nos cuenten cuáles son las prioridades ambientales que tienen en el próximo gobierno. Lamentablemente eso no es parte de la discusión y se está viendo. Ojalá, lamentablemente no. Cortito para cerrar, Fernando, sin ser catastróficos ni drásticos, ya hay cambios en el planeta por todo lo que estamos haciendo con nuestra mano humana. Pero si tenemos que ponernos a pensar, en 30 años, en 50 años, si seguimos así, ¿qué consecuencias más profundas vamos a tener? Bueno, es muy importante frenar las cosas ahora, no llegar a un aumento de 2 grados de temperatura, porque eso podría tener consecuencias muy importantes en todos los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, los polinizadores son claves, digamos, en todo esto, y esos cambios los pueden afectar mucho. Pero nosotros, los ambientalistas, como decimos, somos optimistas, digamos, y seguimos dando peleas. Se ve, por suerte, mucho cambio en la juventud, digamos, que reclama a nivel internacional, que se viene reuniendo todos los viernes, pidiendo por el cumplimiento del acuerdo de París. Y entonces eso da esperanza, digamos, para el futuro que viene.